¡Suscríbete al canal! Y como ven en el titulo tengo un For Real Friends Miren que cosa mas mona Acá en su cuello dice For Real Friends En un corazón Y esta perra trae cositas y puede hablar le toca la espalda y suena aquí y trae un vestidito muy bonito que siempre una lápiz se puede lavar también trae esto trae este lápiz que es para pintar el vestido también trae este corazón de color celeste este círculo de color celeste verde agua morado un diamante morado otro accesorio un corazón morado un corazón rosado y un diamantito rosa eso y se le pueden colocar acá y otra cosa sorpresita este es una pulsera para ti le puedes colocar a estos adornos y a su corona también y también es un collar para ella y una pulsera para ti bueno bueno vamos a adornar colocarle esta caraputa morada esta morada este círculo rosado a este lado a este lado a este otro círculo a este otro lado a este otro lado ahi se ve muy bonito ay esperenme no se lo puedo colocar perdones que a veces me pasan estas cositas muy pequeñitas ay ay no veo bueno es espere ay espereme listo yo le voy a colocar este moradito que bonito siento que son un celular que bonito y ahora vamos a colocarle este collar solamente uno acá si si aqui ay se preguntaran porque estoy grabando asi bueno porque estoy de vacaciones le voy a colocar el collar chicos ya mas mona miren como se le ve uy mira espere la cámara no se enfoca miren que bonito que kawaii ay ay que bonito me encantan estas pestañas son asi como que ay que bonito enfócate por que no se enfoca que preciosura de pestañas tiene bueno espero que les haya gustado mi video y si les gusto denle like suscríbanse y adios 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 jing 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 ooo i say i i